y pues aquí ya tenemos nuestra nuestra llanta ya arreglada ya le cambiaron lo que es la la cámara y aquí tenemos el plástico donde venía la la cámara que le pusimos ahorita ahí está la marca Gira y pues le vamos a pedir al experto ahora de que nos apoye para ponerla ahí de nuevo y aquí estamos ya con el experto de que nos está apoyando en qué va a poner las cosas de que son de la de la rueda trasera de la itálica dt 125 delivery y podemos ver de que el primer paso al poner la llanta ahí la rueda vamos a poner lo que es la cadena la cadena posteriormente se va a ajustar con los ajustadores ahorita enseguida vamos a poner lo que es el eje y los invitamos de nuevo amigos a que se suscriban al canal para que puedan ver más videos como este de algo de mantenimiento de la moto y algunas salidas que vamos a hacer a lo que es la región aquí y déjenos sus comentarios sus preguntas alguna duda que haya sobre la la moto dt 125 delivery de itálica y aquí tenemos de nueva cuenta al experto de que bueno aquí tenemos de que ya ya está entrando lo que es el eje y como vemos el plato donde van los balates de los frenos y 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 la pieza que iba y ahorita eso es un buje y me parece y buje esa pieza va sobre el eje bueno por dentro va el eje y y separa lo que es en el el cuadro de de lo que es el como el plato de los frenos ahí está ya se puso lo que es el candado del lado derecho y ahora tenemos el candado del lado izquierdo ya empezaron las de Tropical Panamá de aquel lado bueno la llanta trasera es de 2.75mm, 3.0mm con rim 17 ahí hay una variación porque en lo que es la guía del usuario manual del propietario viene como rim 18 y tenemos que es 17 la llanta delantera es 2.5mm me parece le preguntamos al experto 2.5mm 17mm también 2.50mm 2.50mm si 2.50mm 17mm si 2.50mm 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 3.50mm 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 2.50mm 3.50mm 3.50mm Si estamos en este momento fijando el tirante que asegura la frenada que no se mueva el plato de donde van las balatas de los frenos ahí están las españolas también ahí está ya viene asegurada la barra evita que se evita que se mueva ahí lo que es el plato de los frenos ahí tenemos de que creo que quedó ajustada la cadena me parece como ves el los ajustadores para no se ven un poco si en este momento vamos a centrar lo que es el eje para que nos quede derecha la llanta que es el eje para que nos quede Ahora vamos a colocar las piezas que van en lo que es la palanca de los frenos Colocando lo que son las tuercas ahí y ya para que nos quede lista la rueda trasera de la motocicleta itálica DT125 Delivery Ahí está, podemos ver de que ya está frenando Y ya está, vamos a ver Ahí está, casi estamos terminando de colocar la rueda trasera de la motocicleta itálica DT125 Delivery Le vamos a preguntar al experto que es lo que le falta aquí en la mesa Y los invitamos amigos a que se suscriban al canal, que nos dejen sus preguntas, comentarios ahí Y bueno, checando lo que es de que quedó buena tensión en la cadena Me parece que estamos finalizando con lo que es La colocación de la llanta trasera en la moto ET125 Delivery Le preguntamos al experto que si ya finalizamos y ya después de centrarla bien Ahí está, solo colocando lo que son los restiradores Ahí está, solo de darle un apretoncito ahí Y así terminamos lo que es la colocación Bueno, y si los invitamos de nuevo amigos para que se suscriban y dejen sus comentarios ahí Y nos vemos en el siguiente video